Por tercera semana seguida, estoy subiendo un video sobre mi nuevo auto, este BMW 750i de 1991. Ya les conté un poco de la historia y las cosas generales de este auto, les conté en qué estado se encuentra esta unidad en particular, y ahora me falta lo que para mí es el video más divertido de hacer, donde les muestro esos pequeños detalles y cosas particulares que tiene un BMW Serie 7 E32 en particular. Esos pequeños datos o cuestiones que si no interaccionas bien con uno, por ahí no te das cuenta, y un día estás manejando y decís, qué interesante cómo está resuelto esto. Todo eso viene en este video. El primer detalle que le llama la atención a la gente, además del motor en sí, es la apertura del capó. Y es que estos capós, en los BMW de esta época, se abrían al revés. En lugar de abrirse de la parte de adelante, se abren de la parte trasera. ¿Por qué se abre el capó de esta manera? BMW argumentaba que en caso de que algún evento hiciese que se soltase el capó y se abriese el capó por sí solo, tener una apertura de esta forma evitaría que este se levante de golpe y golpee el parabrisas, rompiendo el parabrisas y obstruyendo la visibilidad del conductor. Pero ¿cómo se cierra? No es tan fácil como simplemente bajar la tapa del capó. El truco que te enseñan en general los fanáticos de BMW es apoyar una mano sobre el logo y empujar hacia abajo. Y así se cierra el capó de estos autos. Pero el motor también es particular. Este V12 es el que BMW denominó bajo el código M70, y no es un motor de 12 cilindros común y corriente. Hay que recordar que la marca no tenía ninguna experiencia fabricando motores así, aunque lo que sí tenía era toda la experiencia del mundo fabricando motores de 6 cilindros en línea. ¿Qué decidieron hacer entonces? Tomar dos motores de 6 cilindros en línea y 2.5 litros que usaba el BMW 325i de aquella época, y juntarlos en un mismo cigüeñal. Así nació este V12, que no casualmente tiene 5 litros. Bueno, eso es lo que dice la gente. En la práctica, esto es más mito que realidad, y hay muy pocas partes que son compartidas con estos motores de 6 cilindros. Lo que sí es verdad, es que hay un montón de partes que están duplicadas en este auto. Hay 2 CQ, 2 MAF, 2 bombas de nafta y 2 filtros de aire, por ejemplo. De hecho, en caso de que falle algún componente en alguno de los bancos de cilindros, el motor puede funcionar tranquilamente en 6, erogando unos 150 caballos y llevándote tranquilamente a destino para luego ir al mecánico. Dentro del mundo de BMW, se los considera generalmente motores que no están muy exprimidos y son, con el mantenimiento preventivo apropiado, indestructibles. La clave de un Series 7 es su interior. Y acá vienen un par de particularidades. En primer lugar, este auto tiene ventanillas One Touch. Y en realidad no es ventanillas, es ventana, ya que la única ventanilla One Touch es la del conductor, que sube o baja. ¿Qué significa One Touch? Que con solo apretar, ya va subiendo el vidrio. Y con solo apretar para abajo, baja de una. ¿Cuál es el problema de este One Touch en particular? Y les juro que esto no está roto, que esto es así en todos los BMWs de esta época. Si vos subís el vidrio con el One Touch y cualquier otra persona sentada en el auto trata de subir o bajar su propia ventanilla, la ventana se queda en esa posición. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero subir el vidrio y otro pasajero intenta bajar el suyo, mi ventanilla se queda en esa posición. Lo que es bastante molesto y les juro que esto no está roto, que esto funciona así. Pero bueno, una característica más del auto. Este es el mejor espejo retrovisor que haya visto alguna vez. En los autos más modernos es muy común que el espejo se oscurezca cuando un auto los encandila atrás. Ese es un espejo fotocromático. En este auto resuelven esa problemática moderna con tecnología antigua. En lugar de oscurecerse el espejo, cuando una luz lo ilumina de atrás, el espejo físicamente se mueve. Esto es algo que no había visto nunca en ningún otro auto. Una de las cosas que más me llama la atención es lo bien diseñada y práctica que es la guantera. Es literalmente un cajón colgante que te permite acercar la voz para que no tengas que estirarte a buscar las cosas del fondo. Todo para que el ocupante de un Series 7 tenga que hacer el menor esfuerzo posible. No todos los detalles son positivos. Cuando me subí al auto por primera vez, noté que absolutamente todas las teclas estaban iluminadas, menos los indicadores de las marchas de la palanca. Pensé que estaba roto, pero luego me enteré que no, que ningún Series 7 de esta generación vienen iluminadas. La única forma de ver en qué cambio estás, en la oscuridad, es mirar el indicador en la pantalla digital que además te muestra el modo de la caja que está seleccionado. Sport, Manual o Economy. La misma computadora completísima que les mostré en el primer video, también se puede observar en el display principal, algo súper útil para los viajes largos. En general, dejo puesto el display de consumo como para medirme con el peso que le pongo al pie. La aguja del indicador del consumo en tiempo real es muy tímida, no le gusta salir mucho. Permanece casi todo el tiempo oculta indicando un consumo por encima de los 30 litros cada 100. Pero obviamente, no todas las curiosidades, lujos y cosas interesantes pueden estar en el asiento de adelante. Estos autos estaban diseñados para que los pasajeros viajen también en el asiento de atrás, leyendo el diario, mientras un chofer maneja adelante. Es por eso que también hay tantas curiosidades atrás como hay adelante. Para mostrar bien las cosas que hay en el asiento de atrás, creo que sería mejor tener un voluntario. Así que voy a llamar a... A ver, le voy a pedir a alguien que esté pasando por acá. A ver... Vos, ¿podés venir para acá? El señor que está corriendo. Sí, sí. Te quería pedir si te podías sentar en el asiento de atrás y mostrar algunas cosas del auto, si no te molesta. Sí, cómo no. Perfecto. ¿Me meto? Sí, sí, sí. Adelante. Y ahora, con nuestro youtuber famoso sentado en el asiento de atrás, lleva el momento de probar las distintas características que hay en este asiento del auto. Axel, ¿podés ponerte el cinturón de seguridad, por favor? No, está del otro lado. No, 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 no. A tu derecha. A tu derecha. Esta generación del BMW Serie 7 tenía la particularidad de que los cinturones de seguridad se encontraban en el centro del auto, en lugar de contra los pilares, como están usualmente en la mayor parte de los autos. BMW decía que esto era por seguridad, pero por algún motivo u otro se dejó de implementar en las siguientes generaciones. Un detalle que podrán notar es el color del cinturón de seguridad también. Que es azul, como es el tapizado. Esto era así en todos los BMWs de este tipo. Bueno, Luca, vos seguís filmando y yo me voy a dormir una siestita. ¿Qué te parece? Axel, Axel, despertate. Estamos haciendo un video. No te podés dormir ahora. Bueno, lo que también tiene el BMW Serie 7 de esta generación es un millón de lugares para guardar cosas. Si vos te fijás en tu puerta, Axel, vas a poder ver que tenés un lugar para guardar objetos... Exacto, ahí perfectamente tenés un lugar. Y también tenés un cenicero, porque en esta época obviamente todo el mundo fumaba ahí abajo en el auto. Vas a ver que tenés encendedor si querés prender un cigarrillo de casualidad. Porque obviamente estas son cosas que eran muy comunes en los ochentas y los noventas, pero hoy ya prácticamente nadie fuma y quedaron de lado. Che, esta es como la del bondi. Enorme, mire como dos metros. Permiso. Un ropero es esto. ¿No se puede brimar? Ah, la perinola. Falta un frigobar y estamos completos. Lo que tiene un BMW Serie 7 junto con sus competidores del segmento es que no solo tienen que llevar personas, sino que tienen que llevar a estas personas y sus pertenencias. Y en el caso de aquel que compre un auto de estos segmentos, cero kilómetro, suelen ser muchísimas. Por eso el baúl de estos autos es simplemente inmenso. Axel, ¿qué haces durmiendo en el baúl del auto? Ah, pero estabas filmando. Yo no pensé que filmase el baúl también. Pero no podés dormirte en cualquier parte. Se supone que me podés ayudar a filmar el video. No dormir. Está recoso. Tengo sueño. Sé que el baúl es grande, pero no es para que duermas. Bueno, está bien. Seguí durmiendo nomás. Esos fueron todos los detalles y curiosidades de este BMW 750i de la generación E32 de 1991. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, no se olviden de suscribirse, ponerle me gusta y comentar para más contenido de mi canal. Hasta luego.